No dejes que te roben la emoción. Cada vez que consumes contenido ilegal, cada vez que ves una peli o escuchas música en una plataforma que no tiene los derechos, pones en peligro miles de puestos de trabajo. Y sin creadores, músicos y escritores, ya no habrá nada más que escuchar ni leer. Sin guionistas, técnicos, actores, ya no habrá nada más que ver.